El exfutbolista local Marco Millape, quien militó en Provincial Osorno y también en Colo-Colo, fue el encargado de dar inicio a la Escuela Canadá a la serie de 50 clínicas deportivas que realiza el municipio en diversas escuelas del sector de Rahué Alto, con el fin de promover una vida más saludable a través del deporte y la recreación. En la ocasión, los alumnos de octavo básico de este establecimiento municipal disfrutaron de un agradable momento junto al hoy retirado deportista y quien les enseñó lo más importante sobre cómo tener un buen desempeño a la hora de jugar fútbol, una iniciativa que se va a replicar en las escuelas Carlos Condel, García Hurtado, Modelo y Juan XXIII. Según indicó Marco Millape, es un placer poder participar de estas clínicas, ya que dijo, va a poder compartir toda su experiencia acumulada en el fútbol con los más pequeños. Me siento pleno como persona, creo que eso es lo más rico de estar acá. Aquí, como siempre he dicho, no todo se puede hacer con fines de lucro. Sinceramente, yo vengo acá porque aquí estudié también. Porque quiero aportar mi granito de arena y mi experiencia de todo lo que he vivido como persona y como deportista también. El exfutbolista también felicitó al municipio por desarrollar esta actividad que dijo esperar ojalá continúe en el tiempo. Me parece que es buena iniciativa, espero que se involucren más en todos los aspectos deportivos, especialmente con lugares más predecibles o que estén más de riesgo social para así poder seguir fomentando el deporte, que es fundamental. Esta clínica deportiva junto a Marco Millape fue valorada por los niños que asistieron y quienes destacaron que este tipo de eventos les enseña aún más la importancia de realizar actividad física deportiva. Me encuentro muy entretenida, ya que hemos podido hacer diferentes actividades y hemos podido lograr nuestra condición física, demostrar igual lo que sabemos y muchas cosas más. Y lo encontré muy entretenida igual. Me parece bien porque es algo que no se hace muy seguido en los colegios acá, por lo menos acá. Y algo muy entretenido para los chicos igual, para que igual se vayan interesando en lo que es el deporte. Igual es bueno que esté él acá porque igual uno ya lo conoce y aprende igual cosas que él sabe, como tiene mucha experiencia y aprende cosas nuevas. Esta iniciativa municipal en favor de la actividad física es organizada por el CESFAM de Rahué Alto y las escuelas participantes y finalizará durante el mes de octubre con la disputa del Campeonato de Fútbol Interescolar a disputarse en el Complejo Deportivo del Sector, oportunidad donde los alumnos tendrán la posibilidad de mostrar a los asistentes todo lo aprendido en estas clínicas deportivas.